Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Yo tengo 11 años, yo vivía en una invasión que se llama La Florida, allí la situación era muy difícil. En esos momentos con la Fundación Único y el programa After School se están beneficiando 40 niños y niñas del proyecto habitacional Torres de la Paz. Yo vivo aquí en Torres de la Paz y aquí a los niños uno los ve mucho en la calle, pero este programa nos ayuda por ejemplo con el estrés, con la tensión, hoy en día los niños sufren mucho de estrés, entonces eso también nos ayuda mucho psicológicamente. Les ha ayudado a cómo aprender ellos a resolver sus problemas sin tener que llegar por ejemplo a la violencia, sino a través de la música o del dibujo expresar sus emociones. Para mí la música significa algo relajante, a mí me relaja, me activa los pensamientos, las emociones, me ayuda a volar en el universo de la música, de cantar. Viniste a completar lo que es hoy. Muchísimas gracias.